Vamos a ver un hecho sin igual, un campeonato que no tiene, no tiene en ningún lugar algo que se le equipare. Este es la Copa América Gay y Kitos 2011. De hecho, es un hecho que puede pasar al libro del récord Guinness. ¡Asu! Nunca vi tanto brócoli junto desde mi última dieta vegetariana. ¿Qué quieres? Es la Copa América Chimbomba 2011 de Iquitos. ¿Y quién es el equipo favorito? Las garotas con yapa del Brasil, que están que entrenan y entrenan en el río Itaya. ¿Y estos dos? ¿Los gemelos paletazos? Paletazo el que les cayó en la cara, pero la dominan mejor que a K7. Es que se alimentan bien. Fíjate en la José Alexis, nos suelta su plátano. Y ahora todas cruzan aquel río antes de posar para la eternidad. ¿A dónde van? ¿A concentrarse antes del partido? Para nada, se van de juerga. Chicas, un tubo libre. Pucha, la Héctor casi se lleva de encuentro a la Dani. Que no tomen tanto, que las espera el peque-peque para ir directo a la cancha. ¿Quiénes saben esto? Las gravas del río de la plata con yapa incluida. Y las charras con sorpresa del mero mero. Pero antes, un momento musical. ¿Seguro que está bailando? Yo creo que está con convulsiones. No, ese es su estilo. ¿Y el fútbol? Relax, que empezamos con Paraguay versus Colombia. El conjunto paraguayo presiona, pero la pelota sale fuera del campo. Saque de costado. Patea, tonta. ¿Dónde dejaste el zapato? ¡Ey, no vale! La tiene parada, la tiene parada. ¿Cómo sabes? No es que tiene parada la pelota. No la mueve, pero insiste Colombia, insiste y... ¡Sao! Digo, cero a cero. ¿Pero qué pasa aquí? Dos se están abrazando en el piso. ¡No! No se acepta lesbianismo. ¡Oh, my! Esto es demasiado. Cambio de equipo. Adelante, Uruguay. Dejaste de mandar besitos, que esto no es un desfile. Y las tabas, ¿dónde dejaste los tacos? Anda, busca lo que sea, mientras conversamos con Gigi de hola a todos. No es Gigi, es Miss Venezuela. Mi equipo de Venezuela, ¿cómo está? Está perfecto. Me encanta cómo juegan todas las chicas. No hay tanta rabia, no se pelean. Suerte, entonces. En estos días te mandamos un espejo para que te cure el hipo de por vida. Ahora, manos al pecho. ¿Me cayó la prótesis? No, pero debemos cantar el himno, que ya sale Perú. ¿Verdad, no? Ya no seas patero, cate a palma y a jugar. Brasil nos espera. ¿Tú qué dices, Choche? ¡Gol! ¿Cuál gol? Si recién están comenzando. ¡Lo tiene Michael! ¡Amasa, qué bonito! ¡Ay, lo quita ahora! ¡Brasil! ¡Michael se cae! ¡Tres jugadores lo marcan! ¡Qué marcan! ¡Sopato! ¡Gallo, gallina, pollo! ¡Uy, el árbitro! ¡El árbitro! ¿Qué le sacará? Creo que la Michi. ¡Oye, mírame, mírame, chivita, mírame! ¡Mírame, ¿saben qué? Esas cositas aquí no me gustan. ¡Oye, todo me cuento! ¡Qué mate de risa! ¿Y vienen más partidos? ¡Claro, esto recién empieza! ¡De la selva a sus campeonatos y jugadorazos! Como les dije, esas cosas creo que solo se ven aquí.